Las 7 de la mañana con 4 minutos vamos a irnos a este momento de entrevista y estamos acompañados de Félix Cruz, gerente de comercialización de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. YPFB aumentará hasta en 15% el suministro de combustibles en carnavales. Félix, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. Coméntenos algunos detalles de esta determinación que se ha tomado al interior de YPFB. Estimado Irge, muy buenos días, un saludo cordial a todos. Bueno, como usted lo mencionaba, estamos incrementando en un 15% el despacho en gasolina, diésel y GLP a nivel nacional para poder garantizar este feriado largo de lo que es carnavales, el abastecimiento continuo en todas las estaciones de servicio y así también a través de las distribuidoras de GLP que se tienen a nivel nacional. Y hablando específicamente, en caso de Oruro, estamos incrementando hasta un 30% el despacho de la gasolina, diésel y GLP y así mismo estamos ampliando los días de operaciones. Mientras, bueno, hay este feriado largo, YPFB va a habilitar las plantas durante el fin de semana y así también parte de la siguiente semana, en el caso del lunes, vamos a estar trabajando con total normalidad para que los combustibles, gasolina, diésel lleguen a las diferentes estaciones de servicio. Tenemos 67 estaciones de servicio a nivel nacional como es YPFB, van a trabajar 24 horas. Asimismo, hay las estaciones de servicio privadas. Entre YPFB y privadas estamos hablando de un poco más de 550 estaciones de servicio a nivel nacional y en el caso de Oruro, 36 estaciones de servicio en el caso de lo que es el tema de YPFB y las privadas. Entonces, esa es la operación, esas son las actividades, es el plan que estamos trabajando de manera conjunta con el ente regulador, que es el plan de abastecimiento de YPFB y vamos a garantizar el abastecimiento estimado IRGEN. Ahora, Félix, ustedes tienen un detalle, seguramente el consumo histórico de esta época del año, porque claro, a ver, tomando en cuenta de que son dos días de feriado pegados al fin de semana, estamos hablando de cuatro días, la gente seguramente se traslada al interior, muchas personas van a Oruro. ¿Cuánto incrementa este consumo de carburantes, Félix? El promedio de despacho a nivel nacional en esta temporada, en estos días, bueno, de acuerdo a los históricos que tenemos, estamos hablando en el caso de gasolina, que es un poco más en esta temporada, a nivel nacional, de un poco más de 6.700 metros cúbicos, estamos hablando de 6.700.000 litros que se comercializa a nivel nacional, en el caso de diésel tenemos 6.200.000 litros y en GLP, 132.500 garrafas de 10 kilogramos que se despache de manera diaria. Con el incremento de un 15% estamos hablando, vamos a superar en despacho en gasolinas, un poco más de 7.200.000 y en el caso de diésel vamos a superar igual los 7 millones de litros en estos días. Entonces, ese es el trabajo que venimos realizando, esa es la demanda actual que se tiene dentro de los históricos en esta temporada y obviamente esto va variando en función a los distintos meses que vienen los siguientes, la cual ya el tema de la demanda de diésel viene subiendo porque hay actividades agrícolas, hay actividades de minería y hay otras actividades que se vienen activando ya en los siguientes meses a partir de marzo, abril y así sucesivamente. Entonces, tenemos una planificación dentro de YPF a la cabeza de nuestro presidente ejecutivo de que estos siguientes meses están totalmente garantizados, los volúmenes van a arribar, los volúmenes van a estar llegando hacia las diferentes estaciones de servicio, así también como las plantas. Eso es, estimado Irgen, es los volúmenes, hablamos, totalmente garantizados los volúmenes y bueno, estamos ahí para poder informar sobre el trabajo que viene realizando YPFB. Eso quiere decir de que la gente que tiene que trasladarse a algún lugar del país en su vehículo no tiene que tener mayor preocupación, va a poder encontrar en las diferentes estaciones de servicio a nivel nacional el combustible. Así es, va a estar disponible las 24 horas las estaciones de servicio para que los usuarios puedan cargar en los diferentes viajes que vayan a realizar, los que estén yendo de Cochabamba hacia Oruro, de La Paz a Oruro, tanto de ida y vuelta, van a encontrar el producto gasolina, diésel en sus diferentes estaciones de servicio, tanto de YPFB como también las privadas. Eso es el trabajo, estimado Irgen, estamos garantizando, estamos trabajando, estamos activando días adicionales de operación dentro de las plantas de YPFB y bueno, venimos trabajando esto para poder darle la tranquilidad a nuestros usuarios. Félix, bueno, ya para ir terminando esta entrevista, también está garantizado este suministro a las estaciones que están entre ciudades intermedias, te digo, los que están en la carretera Oruro, aquellos surtidores que están en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, ellos también van a garantizar el combustible. Así es, bueno, de los 550 estaciones de servicio, un poquito más de eso porque es a nivel nacional, estas, muchas de ellas están en la ciudad y también está incluido ese número en las diferentes rutas que estamos hablando de poblaciones intermedias. Todas esas estaciones de servicio igual van a trabajar las 24 horas, está un control, se va a realizar un control con la Agencia Nacional de Rocker World, quienes van a estar monitoreando todos estos días de feriado para que las estaciones de servicio estén atendiendo en horarios y que los volúmenes que tengan dentro de las estaciones de servicio esté totalmente garantizado. Vamos a aumentar el despacho, entonces al aumentar la estación de servicio va a sacar mayor volumen para que no falte en ningún momento lo que es la gasolina y el desee en las estaciones de servicio. Entonces va a poder encontrar, estimado Irgen, en la ruta que si usted va de Cochabamba hacia Oruro, de Cochabamba hacia Santa Cruz, no solamente en la ciudad, sino en las poblaciones intermedias, va a poder encontrar lo que es la gasolina y el diésel. Así también el GLP, bueno, igual, de la misma forma, no solamente para la ciudad, sino también para las poblaciones intermedias, igual está totalmente garantizado. Van a estar arribando los volúmenes en mucho más para que no falte estos días, porque la demanda en estos feriados se incrementa por el movimiento arduo que existe en los diferentes departamentos. Entonces, estamos trabajando para que no haya algún problema y vamos a garantizar el abastecimiento, estimado Irgen. Bien, Félix, te agradezco mucho la gentileza de haber conversado con nosotros. Le agradezco a ustedes, un saludo cordial y que tengan un lindo feriado. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Ahí estaba Félix Cruz, gerente de comercialización de YPFB, quien nos ha informado de que el suministro de carburantes durante las fiestas de carnaval está garantizado. Seguimos con más información.